Buenas noches, damos comienzo a la conferencia de prensa del técnico de Barraca Central, Alejandro Orfila. Alejandro, ¿cómo estás? Acá, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Maxi de Vita Lemus para Radio Ciudad FM 88.1, examen de deporte de VL. Es un equipo realmente fantástico, combativo, ¿no? O sea, me da la sensación que había 11 Orfilas disputando de una manera muy temperamental en un campo de juego ante un rival que realmente es catalogado como uno de los animadores en los últimos años en el torneo. Realmente, ¿cómo vos lo destacás, Héctor? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que muy contento, sobre todo por los futbolistas, ¿no? Y el partido se divide en dos, a mi criterio. En el primer tiempo, creo que hasta el gol de ellos, hicimos un fútbol vistoso, elegante, que los futbolistas lo desempeñaron de muy buena manera y superamos ampliamente al rival. Después ahí, con el gol de ellos, ellos crecieron un poquito, obviamente, porque comparto plenamente lo que tú decís, que son uno de los equipos protagonistas de la Liga, pero no solo de ahora, sino que ya viene con continuidad. De hecho, clasifican en Copa, tienen futbolistas de mucha jerarquía. Y después, en el segundo tiempo, salimos con la misma convicción otra vez de salir a jugar igual a talleres, que eso es un gran mérito de los futbolistas. Y pudimos encontrar nuevamente el gol y ahí sí nos transformamos en un equipo duro. Bueno, comparto lo que tú decís, ¿no? Entonces, hay que saber, el equipo tiene una idea futbolística muy clara que la llevan a cabo en cada uno de los partidos. Y también entiende cuándo tenemos que transformarnos en un equipo duro. Pero lo que más nos motiva a nosotros es jugar bien al fútbol y lo vienen haciendo de muy buena manera. Y lo que más rescato es que, sin duda, que en el inicio del partido, si vos comparás futbolista con futbolista, trayectoria con trayectoria, jerarquía con jerarquía, sin duda de que en el inicio, en los papeles, en las estadísticas, capaz que somos menos. Y me pasa a mí también con el entrenador que me toca enfrentar. Pero los futbolistas tienen una convicción tan grande, tan importante, de que eso es en los papeles. Después, cuando empieza el partido de fútbol, lo que ellos van demostrando en el día a día y con la convicción con la cual salen a jugar, ahí no solo que se equipara, sino que el equipo, por momento, supera ampliamente a los rivales que nos vienen enfrentando. Entonces, eso habla muy bien de los futbolistas, de que están convencidos de lo que quieren y que desarrollan un juego con una convicción importante y hoy nos tiene en este momento tan lindo que estamos disfrutando. Alejandro, aquí. Acá. Santiago Moreno. Bueno, estamos en vivo para, traigo a M1130. Bueno, te quería llevar un poco, a mantener un poco la idea. Porque más que el partido estaba adverso, sigue manteniendo la idea de ser protagonista. Y también te pregunto, ¿cómo manejaste lo social, lo psicológico, en el entretiempo? Porque capaz que, no sé si me decía ayer ponerse en el empate y sigo manteniendo la idea en el transcurso que fue la segunda etapa. Sí, comparto plenamente. Por lo que habíamos hecho en 30, 32, 33 minutos del primer tiempo que habíamos ido con nuestra forma de jugar ampliamente superiores al rival. Claro, que te encontrás con ese gol que prácticamente no se lo merecía el rival. Una pelota que quedó un rebote y no pudimos llegar a tapar. Después es una gran virtud del futbolista de Talleres que mete un pase prácticamente a la red. La pelota pega en el palo y se recorre casi todo el arco. Eso es una virtud del rival. Y ahí como que sentimos un poquito, no nosotros, la adversidad por el gol, sino que el rival también creció un poquito y ahí como que se equiparó. Claro, cuando vos hacés un primer tiempo de la jerarquía futbolística que hicieron los futbolistas, llegás al entretiempo con que llegás con el empate y merecidamente sentís un poco esa situación. Ahora cuando... Nosotros tenemos siempre, como hacen todos los entrenadores, le damos 7, 8 minutos para que ellos estén tranquilos solos. Nosotros tenemos la posibilidad de irnos hacia otro lugar. Cuando retorno al vestuario ya les veo las caras de que no estaban golpeados. Entonces no tuve que hacer hincapié en algo motivacional porque ellos sentían que estaban muy bien. De hecho, los comentarios que entre ellos dialogaban. Y ahí había que hacer hincapié en seguir de la misma forma, en seguir con la misma convicción, en seguir pensando de que no había que conformarse con el empate, sino que teníamos que seguir yendo a buscar la victoria. Y la verdad que lo hicieron de muy buena manera. Y eso, vuelvo a repetirte, me deja muy contento sobre todas las cosas por ellos. Están teniendo un inicio de torneo muy bueno, muy bueno. Y bueno, hay que seguir sosteniéndolo. Nosotros siempre con tranquilidad, disfrutando cada cosa que vamos logrando, pero sabiendo de que todo requiere un sacrificio enorme permanentemente. Y que hay que tener la tranquilidad siempre y equilibrado emocionalmente, no solo cuando nos toca ganar, sino cuando nos tocó perder con River. De que sabemos que tenemos las cosas bien claras y que vamos en búsqueda de que cada partido nosotros saliera a protagonizar. Alejandro, buenas noches. Felicitaciones por la victoria. Nicol Zalate para Roma Deportivo. Preguntarte más que nada por el jugador, Marco Iagoveli, que convirtió su primer gol con la camiseta de Barracas. Y ha jugado tres partidos de los seis. Bien, bueno, contento por Marcos, ¿no? La realidad es que nosotros arrancamos los dos primeros partidos, sobre todo, jugando con los extremos que eran Manu Duarte y Brochero. En el primer partido Manu Duarte se hizo una distensión de ligamento. Recién ahora está tratando de empezar a entrenar con el grupo. Y el partido pasado le pasó exactamente lo mismo a Brochero. Entonces nosotros tenemos en esas posiciones, tenemos cinco. Que son Brochero, Manu Duarte, Iacoveli, Salazar y Pajarito Juárez. Todos son de diferentes características. Entonces, en base a eso, a veces te hace el espacio para jugar desde el inicio por una cuestión de que están todos bien y juego con la característica de cada uno. A veces se da porque uno está superior al otro justo en ese momento. Y a veces se da, como le pasó hoy a Marcos, ingresar desde el inicio porque justo se lesionó Luca Brochero. Entonces está preparado para la competencia. Eso habla muy bien del grupo, de la competencia interna sana, de cómo está el grupo emocionalmente. Que están todos preparados esperando su oportunidad para poder demostrar. Lo hablábamos la fecha pasada. Cada uno de los futbolistas que les toca ingresar rinden. Eso es muy importante. Están muy equilibrados emocionalmente. Saben que a veces les puede tocar de inicio, a veces les puede tocar ingresando, a veces les puede tocar cinco minutos. Los que sí son conscientes de que cada vez que les toca participar tienen que rendir. No solo por ellos, sino también por el bien del equipo. Así que en ese sentido, contento por Marcos, contento por Maxi que volvió a convertir. Y contento por el equipo, sobre todas las cosas. ¿Quién? Ah, qué sé yo. No sé, preguntásela a él, ¿viste? Porque yo te respondo eso y después me meto en un terreno que... No me gusta identificarme con nadie, absolutamente. Ah, muy buena. Otra vez muy buena. Muy buena. Pero bueno, la pregunta tuya es, está bueno, sos periodista, está muy bien, sos inteligente. Trae un doble sentido, ¿viste? Entonces, no me gusta. Yo me identifico hoy con Barraca, que es el club que me da trabajo, y con mis futbolistas que son los que están, que hoy me toca conducir. Pero bueno, igual estuvo buena la pregunta. Buenas noches, Alejandro. Felicitaciones por el triunfo. ¿Qué buscaste con los cambios? ¿Qué intenciones tuvieron? Y básicamente si quedaste conforme con ellos. Sí, nosotros cuando pasamos a ganar, sabemos lo que significan talleres. Y después algo muy importante. Me corro porque no te puedo ver. En los últimos partidos, talleres ha dado vuelta los resultados en el último tramo de cada uno de los encuentros. Entonces nosotros, yo sabiendo de esa situación, tenía la elección de cerrar el partido o para adelante o para atrás. Por lo general, siempre los cierro para adelante. Pero tengo que tener en cuenta que el rival también, en el último tramo del partido, venía dando vuelta los resultados. Eso es una virtud que tiene el rival. Entonces lo que busqué fue, primero con el inicio de... Con el ingreso de Alan Cantero y sacar a Coronel, no tener tanta asociación de juego interna, sino más verticalidad, pensando que ellos iban a venir en búsqueda del resultado. Íbamos a tener más recorrido para adelante. Lo mismo pensé con Pajarito Juárez. Y del otro lado, tomé la decisión de hacer ingresar a Belurta, que es un lateral derecho, porque ellos el desdoble de Sosa, que no podemos negar, que debe ser uno de los futbolistas con mayor uno versus uno en la liga. Y a su vez, con el desdoble del lateral, nos iban a complicar bastante y nos iban a llegar hasta el último tramo del campo. Y eso generaba mucho peligro. Entonces, Pedrito puede jugar no solo lateral, sino también que de volante. Entonces lo que intenté allá es hacer dos versus dos, con recambio físico. Y después en el último tramo, ya faltando cinco minutos, literalmente cerré el partido, porque ellos ya nos pusieron más gente adentro del área como para desbordar y tirar centro. Entonces tomé la decisión de armar una línea de tres, con tres centrales fuertes, cosa que si ellos llegaban por banda y nos tiraban hacia adentro del área, que tengamos toda el área cubierta para poder rechazar. Eso fue lo que fuimos llevando en el transcurso del partido. Alejandro, acá, Axel Barrio para Quinta Amarilla. Bueno, te quería consultar. Hoy Barracas llegó a los 11 puntos, superó a Talleres que tenía 10, y ahora está en el mismo lote que Independiente, que River, que esos clubes grandes que siempre pelean. Barracas está ahí, está ahí peleando. Quiero consultarte, ¿para qué está este Barracas en la Copa de la Liga y a lo largo del año? Y también, ¿qué te genera en el personal de estar ahí, entre los primeros cuatro? Bien, es lógico la pregunta, está bien. Nosotros estamos para el día a día, semana tras semana, salir a jugar cada uno de los partidos con la convicción de salir a ganar y salir a proponer lo nuestro, y disfrutamos de cada uno de los encuentros. El tiempo dirá que lo disfrutamos, que estamos muy contentos por la posición en la que hoy estamos, no te quepa la menor duda, sería de forma negativa de mi parte no transmitirtelo, sin duda, pero no miramos más allá, sería una gran equivocación. Sabemos que estamos pasando un gran momento, sabemos que somos un equipo en lo que van estas seis fechas muy competitivo, que queremos sostenernos en esos lugares de privilegio, por supuesto, pero tenemos que estar tranquilos, equilibrados. Siguí con una convicción muy fuerte de seguir creciendo, de seguir evolucionando y de seguir sacando buenos resultados. Eso no te quepa la menor duda, porque es una esencia también nuestra, y vivimos así de esa manera. Pero en el fútbol, y sobre todo en este fútbol tan competitivo, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, hay que estar siempre equilibrado, pero con una gran convicción que es la que viene demostrando el equipo. Alejandro, David Pintos para Crack del Sur, acá. Preguntarte, después de esta experiencia que venís acarreando para llegar a la primera división, a un equipo como Barracas, si es tu mejor momento como ODT y si disfrutás de este equipo cuando lo ves jugar en la cancha. Bueno, he tenido momentos como entrenador que me ha tocado también pasar grandes momentos, lograr cosas importantes, como nosotros no, como nos pasa a todos los entrenadores, pero hoy si hablamos del presente, sí, por supuesto, lo disfruto muchísimo, muchísimo. Y justamente resaltar lo que tú me acabas de preguntar, disfruto mucho de ver jugar a mi futbolista, disfruto mucho de ver jugar al equipo de la manera que lo hace, disfruto mucho con la convicción con la que juegan, disfruto mucho porque ellos no se sienten menos que nadie, disfruto mucho porque ellos en el inicio y en los papeles podemos ser nosotros capaces que menos que muchos, pero entrenamos, jugamos con una convicción de que en los papeles podemos ser menos que muchos, pero cuando entramos a la cancha queremos ser más que muchos. Y eso me genera mucha felicidad. Verlo jugar, verlo con esa convicción, a mí me llena de orgullo y lo disfruto plenamente. De hecho, si analizás, por lo general lo vivo tranquilo, porque ellos me dan esa tranquilidad. Así que felicitarlos a ellos sobre todas las cosas. Son los verdaderos protagonistas de este momento que estamos viviendo y nosotros somos los que nos toca conducir y bajar una línea y bajar una idea futbolística, pero ellos son los más importantes. Así que disfruto por ellos sobre todas las cosas. ¿Estamos? ¿Vamos arriba? Gracias Alejandro, gracias a todos. Buenas noches.